¡Aaah! 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 ¡Md! ¡Curre! 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 ¡Grábalo! Grábalo! ¡Ey! Pero para esto... ¡Suelta al abusador! ¡Aaah! ¡Aaah! Pero si te ve... ¡Aaah! ¡Que no te vea! ¡El que habló! ¡Que venga aquí y me lo diga! ¡Coño! ¡Que no te vea! ¡Que no te vea! ¡Pero que no te vea! ¡Cónchale! El tipo... Vámonos de aquí para que ese tipo no venga y se coja por nosotros. ¡Cónchale!